Bienvenidos académicos, estudiantes, para dar la primicia a toda nuestra sociedad jalapeña que el próximo viernes 30 de junio, por fin después de 30 años, la Escuela Normal Superior Veracruzana ya tiene una casa, ya tiene edificio propio. Hace más de 30 años que en el país no se inaugura una escuela normal y frente a todas las problemáticas que vive el normalismo, hoy en Veracruz tenemos una escuela normal, apoyada por el gobierno federal y desde luego por el gobierno estatal, por nuestras autoridades educativas, nuestro secretario de educación, nuestro subsecretario, y vivimos un momento de júbilo, de mucha alegría, porque durante 30 años han egresado miles de estudiantes que ahora están en las aulas con historias de éxito, que a lo largo de toda la república están dando sus servicios y están haciendo mucho bien al país. Este es un evento que viste a Veracruz. Sabemos que el señor gobernador tiene toda la intención de asistir y realmente lo estamos esperando para recibirlo como él se merece. Los jóvenes estudiantes del comité estudiantil, los maestros, los maestros nos hemos abocado y el cuerpo directivo nos hemos abocado a responder ante las situaciones difíciles con trabajo. Hemos diversificado nuestras acciones, le apostamos a la vinculación, a la investigación, a la atención de los niños. Ahora vamos a tener por segundo año consecutivo el curso Quetzalines para atender a toda la población de la reserva territorial donde está nuestro edificio. Entonces, pues queremos hacer un llamado a todas las autoridades estatales, a nuestro presidente municipal que tanto nos ha apoyado, a nuestros diputados por Jalapa. Nosotros hemos recibido mucho apoyo de todas las autoridades. Entonces, eso es lo que queremos en este momento dar a conocer. El 30 de junio a las 11.30, pues la Suárez Trujillo va a vivir una fiesta. Vienen egresados de diferentes generaciones, maestros en servicio, que están ahora en las telesecundarias, que están en los bachilleratos, que están en puestos directivos, precisamente para dar fe de este acontecimiento. Entonces, pues estamos muy contentos. Somos una normal pública. Somos una de las cinco normales públicas del Estado. Y pues lo que queremos es dar fe de que con trabajo en tiempos difíciles podemos salir adelante.